¿Qué es el tiempo en horas? Y el importe que pagamos en el parking en euros. Los euros dependen de las horas, por lo tanto, los euros es la dependiente y las horas es la variable independiente. Vamos a poner algunos valores. 1, 2, 3, 4 horas. Y de importe vamos a ir de 2,5 en 2,5 que nos resultará cómodo. De manera que si estoy una hora, dice que pago 2,5 euros. Pero pago 2,5 euros por hora o fracción. Es decir, si estoy media hora, también pago 2,5 euros. Si estoy tres cuartos de hora, también pago 2,5 euros. Solo no pago si no entro en el parking. Es decir, que si no entro, no pago. Pero si entro, pago 2,5 euros por una hora o menos. Pero en el momento que me paso de una hora, ya pago 5 euros. Hasta las dos horas. Es decir, dos horas pago 5 euros. Pero es que una hora y media también pago 5 euros. Y si me paso de las dos horas, pago 7,5 euros. Es decir, que es tres horas, pagaré 7,5 euros. Pero de dos a tres también. El punto en blanco significa que cuando es una hora, pago 2,5 euros. No pago 5. Cuando son dos horas, pago 5. No pago 7,5 euros. Es decir, que se trata de una gráfica en escalera. La X es continua, pero la Y es discreta. Por lo tanto, es un gráfico discontinuo. Pues no se puede dibujar en un solo trazo. Sino que son como escalones de una escalera. Es escalonada.